Estamos conociendo imágenes de un hermoso lote en venta, es amplio en superficie, hablamos de 961.92 metros cuadrados con casi 20 metros de frente. Atención, la ubicación es Equipaya, Zona Linde. Empezamos así a través de Facebook y YouTube, gracias por acompañarnos, siga con nosotros, la información está para usted, publicada en los próximos minutos, aquí en esta entrega de MADE, oferta que por supuesto es muy atractiva para constructores, para inversionistas. Soy Marcela Gandarillas y en instantes estaremos con información en tanto la ubicación exacta en un mapa satelital. Atención, el precio lo publicamos en su pantalla, 285 mil dólares. Bienvenidas, bienvenidos una vez más, soy Marcela Gandarillas y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Estamos listos para comenzar, Carlos. ¿Qué tal queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de MADE. En esta oportunidad desarrollaremos información completa y precisa de este terreno que cuenta con amplia superficie, ubicado en bonita zona residencial en Equipaya, a simplemente pasos de la avenida Linde. Estamos situándonos muy cerca a pocas cuadras de la avenida Ecológica y a unos pasos de la avenida Linde. La zona en la que nos estamos ubicando en este instante es Linde, sí, hasta Tiquipaya. Vemos imágenes aéreas, la superficie, la forma del terreno es regular. Tenemos un terreno en su pantalla de amplia superficie, 961.92 metros cuadrados y frente muy amplio de casi 20 metros con todos los servicios instalados. Atención está en la zona. Una vez más nos estamos situando en zona Linde, Equipaya. Precio propuesto por la propietaria, 285 mil dólares. Para que es perfecto ese terreno, esta oferta para la construcción de un condominio privado. Atención, un condominio, sí, por la superficie, por la ubicación, por las características técnicas, lo reiteramos una vez más. Cuente con todos los servicios básicos instalados. Está ubicado el terreno cerca a unidades educativas, cerca a centro de salud, con muy buen acceso a transporte público. Importante señalar que por la puerta del terreno tienen ruta algunas líneas de transporte público. Importante el dato, precio negociable, 285 mil dólares. Ubicación estratégica, estamos ubicándonos en zona Linde, a pasos de la avenida Linde, a pocas cuadras de la avenida Ecológica. La oferta viene así con contacto de primera mano telefónico con su propietaria. 7, 03, 88, 7, 12 y 4, 316, 287. Presentamos la ubicación exacta de este terreno que cuenta con amplia superficie. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Realizamos el acercamiento para detallar información importante. A simplemente pasos de la avenida Linde. A tan solo a una cuadra y media se encuentra el centro de salud de Linde. Hacia el lado oeste podemos encontrar la unidad educativa cuarto centenario. Cuatro cuadras al lado norte se encuentra la avenida Ecológica. Como también las aldeas infantiles SOS. Revisamos una vez más información de esta muy buena propuesta. Atención a inversionistas constructores. Lote a la venta amplio en superficie en zona Linde, Tiquipaya. Oferta de amplio lote en venta en zona Linde, Tiquipaya. Ubicado a pasos de la avenida Linde. El transporte público pasa por frente del terreno. Semi amurallado. Perfecto para proyecto de condominio. Con extensión de 961.92 metros cuadrados. Y frente de 19.30 metros. Con todos los servicios básicos instalados. Ubicado cerca a colegios. Próximo a centro de salud y a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 285 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. La propuesta ha llegado así. Es un terreno extenso. Es un lote amplio en superficie con casi 20 metros de frente. Muy buena propuesta en tanto ubicación, características técnicas y precio. Por cierto, es negociable y se puede vender con financiamiento bancario. Hasta Tiquipaya nos hemos dirigido para presentarles esta muy buena opción. Gracias por habernos acompañado. Más información sobre esta oferta, simplemente tome contacto directo con la propietaria. Hasta pronto amigos y amigas a nivel país. Carlos, hasta pronto. Gracias queridos amigos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Oferta de amplio lote en venta en zona Linde, Tiquipaya. Ubicado a pasos de la avenida Linde. El transporte público pasa por frente del terreno. Semi amurallado. Perfecto para proyecto de condominio. Con extensión de 961.92 metros cuadrados. Y frente de 19.30 metros. Con todos los servicios básicos instalados. Ubicado cerca a colegios. Próximo a centro de salud y a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 285 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.